Buenas tardes, hoy murió cobardemente asesinado Eugenio Naín Canuillán. ¿Quién es Eugenio Naín Canuillán? Un joven chileno de 24 años, casado, padre de dos hijos, uno de apenas nueve meses. Eugenio murió cumpliendo con su deber, honrando su juramento de carabinero y protegiendo nuestra seguridad y nuestras vidas. Quiero expresar mi más profunda y sentida condolencia y solidaridad con su mujer, con su familia, con sus seres queridos y con los 60.000 carabineros a lo largo y ancho de nuestro país. Porque igual que Eugenio, todos los días, 60.000 carabineros, hombres y mujeres, se levantan sabiendo que arriesgan sus propias vidas por proteger nuestras vidas. Y esa actitud, ese compromiso, esa valentía, merece nuestro aprecio, nuestro respeto y nuestra gratitud. El ministro de Interior está ahora en la Araucanía. Y para nosotros, la muerte de toda persona es un dolor profundo. Y por eso llamo a todos mis compatriotas a deponer, desterrar y terminar con la violencia. Lo que Chile necesita hoy día es paz, unidad, colaboración, esperanza. Y espero que todos, con nuestras palabras y con nuestros actos, contribuyamos a que el espíritu que vivimos el domingo pasado sea el espíritu que oriente nuestros pasos hacia el futuro. Muchas gracias. Agradecemos esta declaración de su excelencia, el Presidente de la República, el señor Sebastián Piñera Echenique, en el patio de los naranjos del Palacio de la Moneda. Muchas gracias.